La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música. Un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos nuevamente en Voces de Color y Música. En la grabación nos acompaña Dagoberto Paternina, en la realización Carlos Vélez. Voces de Color y Música es un programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy tenemos como invitado a Juan Alejandro López Carmona. Él es diseñador visual de la Universidad de Caldas, candidato a magíster en diseño y creación interactiva, también de esta misma universidad, de la Universidad de Caldas, actualmente docente e investigador en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Él estuvo al frente de un proyecto de investigación denominado Imágenes, Encuentro y Memoria, que también tiene el subtítulo de reconstrucción de las terzas simbólicas que generan vecindad en el centro de Medellín. Un proyecto donde se involucró a la unidad residencial Marco Fidel Suárez y los sectores aledaños a esta unidad residencial, que conocemos mucho más como las Torres de Bomboná. Vamos a hablar entonces de este proyecto que, como decía, pues involucró a las personas, a las entidades que hacen parte de este conjunto residencial de la Ciudad de Medellín. Bienvenido, Juan Alejandro López Carmona, al programa Radial Voces de Clor y Música. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Mencionaba entonces este proyecto de investigación realizado en la unidad residencial Marco Fidel Suárez y los sectores aledaños de acá del centro de Medellín. Un proyecto de reconstrucción mediante imágenes de los elementos que constituyen la identidad, ¿cierto? Tanto de esa unidad como de estos sectores. Pero comencemos, Juan Alejandro López, por contarle a los oyentes del programa Radial de dónde surge la idea de realizar este proyecto de investigación. Bueno, yo pienso que es válido mencionar que la idea surge de la Facultad de Artes Visuales de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, específicamente por una inquietud que teníamos en conversaciones con la decana, Echda Ruy García, en las que nos preguntábamos quiénes son nuestros vecinos, quiénes son las personas con las que habitamos o cohabitamos el centro, digamos día a día, porque aún así no vivamos en el centro, pues estamos en este espacio todos los días y entramos en contacto con la gente. La unidad residencial entonces surge como punto de interés básicamente porque se constituye en uno de los hitos de desarrollo urbanístico de Medellín más importantes y además porque es un punto de referencia fundamental para todas las personas que conocen Medellín o que conocen el centro de Medellín. Ahí empieza como el principal interés por trabajar en la unidad residencial Marco Fidel Suárez, que es lo que todo el mundo conoce como las Torres de Bambona. Ese es un espacio de la ciudad de Medellín, del centro de Medellín que es bastante reconocido donde concluyen, pues por un lado, personas que llevan mucho tiempo viviendo allí y por otro lado instituciones del Estado, la registraduría, espacio público, en fin, una cantidad de oficinas estatales, mucho comercio, pero también la cultura por medio del teatro Porfirio Barbajaco, el Ateneo Porfirio Barbajaco, en fin, es como un centro en el centro de la ciudad. Así es, exactamente, como que todas esas dinámicas de interacción entre tantas cosas y no solamente eso, sino la posibilidad de poder cohabitar con todas estas cosas, con el comercio, con la oferta cultural, con la oferta de esparcimiento, con el espacio que en sí mismo, en su diseño o en su disposición genera unas dinámicas que empiezan a convertirse como en un pequeño descanso de la atención del centro y en un punto de encuentro no solamente para los habitantes que llevan allí muchos años sino para las personas que han sido testigos de las transformaciones culturales, históricas del espacio, creo que lo convierte como en uno de los lugares más interesantes en este momento para empezar a establecer como esos momentos de encuentro, como esas posibilidades de conocer al vecino, de conocer al otro. Ahora, ese era como el comienzo, pero vámonos hasta el final, final del proyecto, como ese objetivo, hasta dónde querían llegar para que después le contemos a los oyentes cuál fue el proceso para llegar a ese objetivo final. Bueno, en ese orden de EAS, pensando como en quiénes son nuestros vecinos, cuáles son los elementos que constituyen la identidad de estas personas, iniciamos el proyecto empezando a pensar en la casa, pero en la casa pensada como un objeto que si bien desde el diseño arquitectónico desde otras posibilidades puede ser igual a cualquier otra, es habitada por unos individuos, por unas personas que la cargan de unos elementos simbólicos, de unas cargas simbólicas que son muy particulares y que tienen que ver precisamente con lo que la gente hace dentro de sus propias casas. De ese modo, digamos que el significado del hogar, el significado de la casa se da a partir de la interacción o de las acciones de las personas dentro de los espacios. Y al mismo tiempo, lo que va sucediendo dentro de cada una de esas casas va configurando la identidad colectiva o la identidad del espacio en general. La identidad de un lugar que está lleno de historias, de lugares, de casas distintas, de hogares distintos donde pasan cosas muy distintas que muchas veces son dignas de ser reconocidas simplemente pues como en este ejercicio de conocernos un poco más. Siempre se ha dicho que con los edificios se perdió la vecindad, se perdió esa identidad de barrio, del encuentro del vecino de al lado y que normalmente quienes viven en urbanizaciones y en este caso especifico una urbanización tan grande pues uno lo que pensaría es que un vecino no se conoce con otro. ¿Cómo funciona esto allí en las denominadas torres de Bombona? Realmente nos encontramos con que las cosas son distintas a lo que podría dictar ese imaginario. Debería empezar por decir que muchas de las personas que hemos entrevistado han tenido una relación de arraigo con la unidad residencial que es incluso anterior a la construcción de la misma. Muchas de las personas han vivido en la zona mucho tiempo, otros han tenido la oportunidad de construir muchas de sus vivencias de juventud en el lugar o simplemente tener recuerdos muy muy importantes o muy gratos o muy fuertes de sus acciones o sus interacciones en la unidad residencial. Entonces nos encontramos con que existe realmente un sentido de comunidad muy grande porque la gente está digamos consciente de quienes son sus vecinos por lo menos en términos de las personas que habitan el lugar. Encontramos casos muy bonitos como el de Don Horacio Gil Ochoa que es un fotógrafo fotorreportero bastante importante dentro de la ciudad y que es uno de los vecinos que lleva más tiempo viendo en las torres y que a su edad a sus 86, 87 años aún no se quiere ir de las torres y es quizás una de las personas más reconocidas del lugar. realmente si encuentra un sentido de vecindad fuerte en las torres que puede estar potenciado también por no solamente por el arraigo de los habitantes sino por la forma como se comporta el espacio en las torres de Bomboná que si bien es un espacio privado pues es de uso público entonces eso permite que los vecinos de la unidad residencial también puedan entrar a interactuar con las personas que habitan en el lugar El nombre de esta investigación que estuvo en la cual pues Juan Alejandro López Carmona estuvo al frente es Imágenes Encuentro y Memoria y habla de reconstrucción de las tracias simbólicas que generan vecindad en el centro de Medellín ¿Cómo se logra entonces a partir de imágenes hacer esa reconstrucción? Bien yo creo que hay que pensar un poco en lo que pueden plantear Damasio y Ginasa acerca de la construcción de imágenes mentales y de cómo las imágenes se constituyen en un elemento fundamental a la hora de poder construir imaginarios imaginarios que posteriormente pueden llegar a ser colectivos El reconocimiento de las personas que habitan el lugar se puede dar de dos maneras una como lo hacemos nosotros en nuestro trabajo de campo que es yendo a conocer a las personas conociendo a las personas y la otra es generando representaciones de las personas o lo que podemos denominar como fotografía video documental para de esta forma poder hacer colectivas un poco esas visitas esas experiencias para de esta forma poder compartir con personas que quizás no tienen acceso al espacio las historias particulares las vivencias particulares de las personas con las que estamos trabajando hace unos días estuvimos como invitados al programa radial Voces de Color y Música a la gente de Vistas que venían haciendo digamos Fotomed en el mes pasado ellos nos hablaban de una de esas ideas que tenían para desarrollar Fotomed 2017 era empezar a recolectar los álbumes que tenían las personas en sus casas y a partir de esas fotografías familiares reconstruir como la historia o sea reconstruir la historia del barrio reconstruir la historia de Medellín o del centro de Medellín podría decir Juan Alejandro que es más o menos también una idea de la cual ustedes también partieron y es reconstruir historia de esta unidad residencial Marco Fidel Suárez de las Torres de Don Boná a partir de esas imágenes que tenían o que tienen los habitantes de esta urbanización si Carlos precisamente ese fue como uno de nuestros intereses iniciales obviamente pues el proceso de investigación ha sido muy orgánico y nos hemos encontrado con que no todo el mundo tiene fotografías de su propia casa mucha gente pues tiene registros de su familia de lugares que visita pero pocas veces hemos encontrado registros del espacio que se habita de manera particular entonces nuestro registro se ha fundamentado un poco más en el testimonio en la experiencia que se tiene sobre el lugar sobre la casa hay personas que estuvieron trabajando también en este proyecto de investigación además de Juan Alejandro López Carmonar quienes hicieron parte del proyecto bueno yo creo que la participación más importante en este proyecto no es no es ni siquiera pues la mía sino la de todos los estudiantes miembros del semillero de cocreación transmedia que han participado de una u otra forma en trabajo de campo en trabajo etnográfico en edición de videos en montaje de elementos multimedia o haciendo sus aportes o haciendo sus aportes conceptuales al proyecto no sé si pasamos como a mencionarlos aparecen entonces Valentina Madrigal Mateo Cortés Andrés Felipe Hernández César Duarte Natalia Roa y Johan Otálor Sí todos estos chicos son del programa de diseño visual han estado en diferentes semestres algunos en primer semestre otros a punto de graduarse y como te decía han tenido una participación activa dentro del proyecto y lo que ha implicado como la construcción del mismo Como resultado de este proyecto de investigación pues aparece la publicación de un artículo en una publicación indexada y hablemos de este artículo Juan Alejandro Este artículo precisamente se escribe en coautoría con Andrés Felipe Hernández quien tenía un interés muy particular precisamente por las implicaciones de la interacción con los objetos de uso cotidiano yo creo que también es importante como introducción a esto decir que uno de nuestros intereses también es la relación con los objetos teniendo en cuenta que la casa la pensamos como una cosa un objeto funcional sobre la cual se decantan unas relaciones simbólicas y en ese sentido entonces cuando uno empieza a pensar en unas escalas pues se pasa de la casa al objeto de uso como puede ser una silla como puede ser un utensilio de cualquier tipo Andrés entonces tenía la intención de evaluar ese tipo de relaciones y como ese tipo de relaciones pueden hacer aportes al diseño digo diseño pues para no hablar específicamente del diseño visual entonces digamos que el artículo recoge reflexiones en ese sentido que se han desarrollado no solamente en este trabajo sino en un trabajo de campo que él hace en el municipio de Montpox en donde estudia algunas relaciones frente a lo que tiene que ver con las sillas mecedoras también como parte del proyecto se hicieron fotografías pues no solo de los personajes que se entrevistaron en ese trabajo de campo realizado de los espacios pero es particular unas fotografías tomadas desde la terraza del edificio que lo que dan es otra visión de ese centro de la ciudad desde la altura que tienen estas torres de Bomboná es bien interesante esa otra forma de ver a Medellín Juan Alejandro desde como otra perspectiva del centro vista desde las torres de Bomboná si claro yo creo que como habitantes o más bien como viandantes del cotidiano tenemos una visión de las torres que pues está dictada por lo que vemos todos los días pero nunca nos imaginamos lo sorprendente que puede ser ver esta parte del centro de Medellín desde las casas desde los apartamentos que habitan las personas en las torres obviamente cambia muchísimo la perspectiva y la relación con el espacio porque permite precisamente tener otro tipo de relación que sencillamente extiende la imagen mental que se tiene del espacio es particular esta forma pues arquitectónica de las torres y el hecho de haber pensado en unos edificios de apartamentos pero también de locales comerciales pero también de tener un espacio cultural no es normal digamos como encontrar todo esto en un solo lugar es una particularidad de las torres de bombonar y como ven los vecinos las personas que viven allí el hecho de encontrar estos tres elementos en este espacio pienso esto lo voy a responder quizás de forma muy personal que es muy bonito ver como existe una una coexistencia que está bastante bien equilibrada entre los elementos culturales y los elementos habitacionales en las torres en la unidad residencial sobre todo teniendo en cuenta como cuál ha sido la incidencia que tienen espacios como el Ateneo Porfirio Barbajacop en la historia por ejemplo del rock en Medellín y que pues obviamente el rock ha tenido digamos unos juicios que a veces pueden ser un poco lejanos a la realidad que pueden generar algunas fricciones y algunos roces con habitantes pero que espacios como el Ateneo han sabido equilibrarlo bastante bien y han potenciado que se convierta como en uno de esos hitos históricos fundamentales en la historia no solamente del centro sino de la ciudad además de decíamos de los registros fotográficos de la publicación del artículo hay unas estrategias comunicativas desde las posibilidades de las narrativas transmedia cuéntenos de qué se trata también esta parte del proyecto de investigación bueno Carlos para pensar en una definición de transmedia que sea muy simple básicamente se trata de la posibilidad de contar una historia por diferentes medios sin que exista una limitación en esa historia más bien que cada medio cuente una parte diferente de la historia entonces lo que estamos planteando es a partir de toda la información que hemos recogido que tiene que ver muchísimo con las relaciones emotivas con el espacio plantear unas estrategias de difusión que se fundamenten en contar esta historia o hacerla colectiva a partir de ponerla en diferentes medios por el momento estamos en el desarrollo de dos estrategias fundamentales una es un documental web que en esencia recoge las vivencias y las experiencias con los habitantes desde el audio desde el video y desde la fotografía que luego se va a conectar con una segunda estrategia que también está en planteamiento que es una instalación que le permita al usuario vincularse con esta información de forma un poco más inmersiva un poco más partícipe a partir de de sus desplazamientos por el espacio y para el proyecto de investigación se tuvieron algunas dificultades como el cambio de administración de las torres de la unidad residencial pero en sí cómo los recibieron los habitantes de las torres cómo recibieron el hecho de que ustedes digamos que ingresaran a sus espacios a sus apartamentos a mirar a conversar a tomar fotografías y cómo recibieron ellos el proyecto pues yo creo que la recepción que tuvimos por los habitantes fue muy positiva muchos se mostraron bastante dispuestos a colaborarnos creo que lo hicieron con mucho entusiasmo una de las cosas que notamos es la vinculación con la historia de Bellas Artes creo que cuando decíamos que íbamos de Bellas Artes era un factor que influía en que nos abrieran las puertas de sus casas y generalmente tuvimos una relación bastante agradable bastante simple si han dado espacios de socialización del proyecto con la comunidad si hasta ahora hemos tenido dos espacios de socialización uno que se desarrolló el 4 de noviembre del año pasado 2016 en el que lo que intentamos fue conectar un poco la comunidad de las torres o de la unidad residencial con la comunidad académica de Bellas Artes este conversatorio se dio en la biblioteca Gonzalo Vidal en este conversatorio participaron como te decía no solamente pues habitantes sino también estudiantes y docentes de la fundación universitaria posteriormente tuvimos un segundo espacio de socialización en julio de este año este conversatorio se dio en el espacio del Ateneo Porfirio Barbajacop en el cual también participaron habitantes de las torres habitantes de la unidad residencial representantes de la comunidad académica y público en general la unidad residencial Marco Fidel Suárez o la torre de Bomboná como las conocemos son el comienzo o el fin depende desde que punto de vista se mire de un espacio del centro de Medellín que se une la carrera Cervantes que es la 42A con la 42 Córdoba hasta Perú hasta la calle Perú que es la 55 la calle 55 se ha hablado del paseo de las artes como un espacio donde en el recorrido más bien de estas dos carreras y como decía desde las torres de Bomboná hasta Perú puede uno encontrar instituciones de educación restaurantes librerías grupos de teatro auditorios en fin es un espacio cultural del centro de Medellín y se ha venido hablando como proyecto de lo que podría ser el paseo de las artes puede integrarse digamos este proyecto de investigación que han realizado ustedes con lo que podría ser un planteamiento del paseo de las artes Sí perfectamente Carlos porque partimos entonces como ese espacio personal de ese espacio íntimo que implica la casa aunque en este proyecto también hablamos del espacio comercial y la idea es entonces empezar a comprender cómo esas relaciones que salen desde la casa empiezan a afectar también el espacio colectivo el espacio público y el espacio de relación con otras posibilidades como las que tú has mencionado de los teatros del comercio del recorrido en sí mismo entonces es una parte fundamental partir como de ese espacio de acción o de activación que implica el hogar Y ese proyecto digamos puede pensarse desde lo que ustedes manejan que es la imagen cómo se puede transformar el espacio a partir de la imagen puede ser de recuerdo también de cómo era y cómo es ahora cómo ha cambiado también ese espacio público de estas vías cómo vería usted digamos esa posibilidad de continuar con un proyecto de investigación a partir de la imagen entonces Bueno yo creo que uno de los elementos fundamentales es la posibilidad que ofrece la imagen de generar cambios en los imaginarios en esencia porque permite contar cosas que a veces no se ven a simple vista como te decía las historias personales de las personas pues no las puedes ver cuando cuando la gente va caminando por la calle a menos que entres en en interacción con ellos estas estrategias transmediales de construcción de imagen de construcción de video lo que permiten es contarle a la gente cuáles son las otras dimensiones de sus vecinos de la gente que tiene digamos alrededor en el día a día y eso pues obviamente se puede extrapolar a dinámicas un poco más grandes a pensar en una en un espacio urbano mucho más grande en una comunidad mucho más amplia es Juan Alejandro López Carmona diseñador visual candidato a magíster en diseño y creación interactiva de la universidad de Caldas docente investigador en la fundación universitaria bellas artes y quien ha estado al frente de este proyecto de investigación imágenes encuentro y memoria reconstrucción de las trazas simbólicas que generan vecindad en el centro de Medellín específicamente la unidad residencial Marco Fidel Suárez las torres de Bomboná un proyecto que se ha realizado entre el año 2016 y 2017 Juan Alejandro ya digamos que se ha concluido como tal todo lo que es la parte de investigación ya estamos en la puesta en marcha de algunos elementos aunque ya está publicado el artículo lo de las imágenes fotográficas ya está se está trabajando en lo del sitio web y la parte de video así es digamos que todo lo que implica la reflexión conceptual ha sido pues como entregado a nivel de informe o la construcción de conocimiento obviamente hay un trabajo de producción que es un poco más extenso que es el que se está desarrollando en este momento y que en un momento dado será que se pueda compartir ya con con la comunidad para que puedan entonces a partir de las imágenes hacer esa reconstrucción de esa memoria exactamente seguramente pues no seguramente no nuestro propósito es poder hacer que estas que estas estrategias transmediales se vuelvan se vuelvan públicas se conviertan en algo al que todo el mundo pueda acceder y pueda ver muchas gracias Juan Alejandro López Carmona por estar con nosotros en el programa Radial Voces de Color y Música muchas gracias a ustedes Carlos este martes 7 de noviembre tendremos en la Cámara de Comercio de Medellín en su auditorio a las 7 de la noche un recital de grado donde estará Verónica Higuita soprano estudiante de la Fundación Universitaria de Bellas Artes que estará acompañada en el piano por Luis Alveiro Correa el concierto es con entrada libre para el público les recuerdo este 7 de noviembre 7 de la noche en el auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín con entrada libre para el público agradecemos a Dagoberto Paternina nos colaboró en la grabación del programa Radial Voces de Color y Música recuerden que también pueden escucharnos en nuestro canal en Youtube y nos pueden encontrar allí como Programa Radial Voces de Color y Música La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música un programa Radial para hablar del arte y sus creadores escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa